abrimos el expediente de elio roger un joven de 22 años que asesinó a seis personas se trata del caso conocido como la masacre de isla vista ocurrió en california en el año 2014 ustedes me negaron una vida feliz ahora yo les voy a negar la vida es lo justo las odio a todas la humanidad es un crisol de especies libres si yo tuviese el poder nada me detendría reduciría cada individuo a montañas de calaveras y ríos de sangre con razón merecen morir y ser eliminados y lo haré entramos en nuestra crónica era de noche la noche del 23 de mayo de 2014 la gente paseaba con tranquilidad por isla vista en el condado californiano de santa bárbara nadie sospechaba que en ese mismo instante en un apartamento cercano un joven de 22 años estaba matando a tres compañeros de piso los estaba asesinando con un afilado machete pero eso no sería todo después del triple asesinato elio roger un joven inadaptado y con síndrome de asperger que había pasado por tratamiento psiquiátrico salió a la calle con tres armas de fuego a las nueve y media de la noche elliot comenzó a disparar contra todo joven que se cruzaba en su camino disparó contra todos los universitarios que tuvo a tiros dejando a su paso varios muertos y multitud de heridos después se suicidó de un tiro en la cabeza esta es la historia de un joven frustrado al que las chicas siempre rechazaban lo que generó en él un tremendo odio hacia las mujeres y hacia los hombres que le hacían sombra contra esos compañeros de instituto que lo acosaban y que se burlaban de él por eso planeó una de las masacres más terribles ocurridas en estados unidos en su canal de youtube elio roger advirtió a todos un día antes de lo que iba a hacer mañana es el día de la retribución el día de mi venganza contra la humanidad me dará mucho placer masacrarlos mañana es el día de la retribución el día en el que tendré mi venganza contra la humanidad me daré un gran placer en matrimonio a todos esta noche abrimos un expediente en nuestra crónica negra y hablamos de una masacre bastante reciente ocurrió a mediados del año 2014 y supuso la muerte de siete personas el asesino incluido aunque fueron decenas las que quedaron heridas aquella noche isla vista en california se convirtió en un escenario de sangre y muerte por culpa del macabro plan de elio roger un joven trastornado que se vengaba así de la indiferencia que las chicas le demostraban chicas todo lo que quería era amaros y tener vuestro amor quería una novia quería sexo quería amor afecto adoración pensáis que soy ordinario pensáis que soy ordinario eso es un crimen que nunca perdonaré si no puedo teneros chicas os destruiré jose manuel frías buenas noches buenas noches vamos a comenzar conociendo al protagonista del expediente que abrimos esta noche en este tiempo para la crónica negra quién era elio roger elio nació el 24 de julio de 1991 en londres pero su familia emigró a eeuu concretamente a la ciudad de los ángeles cuando apenas tenía cinco años y vivió en un entorno económicamente estable porque sus padres estaban muy bien posicionados por ejemplo su abuelo jorge roger era el fundador de la agencia magnum fotos y de hecho se le consideraba uno de los mejores fotógrafos del mundo y su padre tampoco se quedaba atrás peter roger era cineasta entre otras cosas fue asistente del director de los juegos del hambre su madre también estaba vinculada a las artes no su madre no era no era conocida si era una persona que tenía un trabajo importante y chin realizaba investigaciones científicas en malasia pero estaba separada de su marido la nueva esposa de peter sumaya si era una actriz de origen marroquí tenía por cierto una hermana y un hermanastro los problemas mentales de elio talos que ya hemos hecho referencia se percibían jose ya cuando este chico era un niño en este caso se percibía con bastante claridad prácticamente desde los siete años elio viva al psicólogo para que le ayudaran a mejorar su extraño comportamiento y aunque no todos los especialistas coincidían en el diagnóstico parece que sufría síndrome de asperger pero recordemos que el síndrome de asperger es un trastorno del comportamiento de tipo autista o sea la persona que lo sufre tiene dificultades para interaccionar socialmente con su entorno en definitiva para comunicarse exacto de hecho la única diferencia con el autismo es que el enfermo de asperger no tiene retraso en el desarrollo del lenguaje pero regresando a la vida de elio él terminó sus estudios en la escuela primaria santa bárbara y después ingresó en la secundaria carmelita school allí en ese instituto es donde de verdad comenzó su calvario muchos compañeros cuando veían que era un muchacho inadaptado empezaban a acosarlo y claro eso lo hacía sentirse aún más diferente lo hacía encerrarse en su mundo y fíjate a un amigo le confesó que estaba totalmente intimidado y que lloraba a escondidas todos los días precisamente sobre ese amigo su único amigo elio roger dejó escrito lo siguiente el único amigo que estuve en el mundo que verdaderamente entendía cómo soy descaradamente me dijo que no quería seguir siendo amigo mío sin ofrecerme una razón para abandonar la amistad aquello fue un golpe tan grande para elio que fue la razón por la que dejó los estudios a principios de 2012 josé manuel a qué se dedicó elio a partir de entonces buscó trabajo qué es lo que hacía pues poca cosa vivía en su propio universo y su única ventana era internet de hecho él tenía su propio blog en el que iba narrando sus problemas con entradas bastante tristes y también tenía un canal en youtube al que ocasionalmente subía algún vídeo y de ahí no salía aunque había personas que intentaban animar lo que lo visitaban él siempre la rechazaba como rechazaba también los tratamientos psicológicos que le recomendaban por tanto podemos concluir que sentía odio hacia los demás por la vida que estaba teniendo no solamente había odio sino que además conspiraba constantemente o sea planeaba ideas para vengarse del mundo él llegó a escribir y publicar en su blog un manifiesto que llamó mi retorcido mundo la historia de elio roger uno de los puntos principales de este manifiesto era el no haber podido perder la virginidad por el rechazo que las chicas le demostraban por eso llegó a decirle a un conocido que su deseo era literalmente mantener oprimidas y violar a las mujeres los últimos ocho años de mi vida los he pasado en soledad he sido forzado a encarar la soledad el rechazo y deseo sin satisfacer todo porque las chicas no se sienten atraídas por mí las chavalas le dan su afecto sexo y amor a otros hombres tengo 22 años y sigo siendo virgen nunca he besado a una chica bueno en la universidad hace ya más de dos años de eso y sigo siendo virgen ha sido muy duro en la universidad es la época donde todos experimentan con el sexo la diversión pero yo he pasado ese tiempo en soledad no es justo ustedes chicas nunca sintieron atracción por mí y no sé por qué pero os castigaré por todo eso es una injusticia un crimen porque yo soy el chico perfecto pero le dais todo a hombres repugnantes y no a mí un caballero supremo las castigaré a todas por ello esta frustración que manifiesta este individuo él de alguna forma lo exteriorizaba lo hacía pero de forma muy puntual porque como hemos estado viendo le costaba relacionarse pero si es cierto que en una ocasión empezó a agredir a unas chicas que jugaban a la pelota en una cancha o incluso una vez él estaba tomando café en una parada de autobús y volcó el contenido sobre dos chicas simplemente porque sintió que no le prestaban atención o sea él interpretaba que todo eso eran señales de crueldad por parte de las mujeres y eso le hacía volverse cada día más agresivo al día siguiente de asistir al estreno de la primera entrega de los juegos del hambre invitado por su padre codirector de la película elio describió esto en su blog la experiencia fue extraordinaria pero estoy amargado porque no pude llevar a ninguna chica para que me acompañara la mayoría de los hombres en el evento iban acompañados por una pareja y me sentí patético por no haberla tenido si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí justosamente lo hubiera llevado al estreno conmigo en ese blog colgó entradas muy representativas de lo que pensaba por ejemplo en un post decía lo siguiente aunque algunos me daban consejos para tener éxito ante las mujeres nunca hubo resultados positivos mi vida es patética y odio el mundo por obligarme a sufrir siento lástima por mí mismo incluso aunque a su familia no le faltaba dinero y vivían rodeados de lujo en una mansión elio tenía envidia de otros chicos que pertenecían a familias muy adineradas de ellos decía por ejemplo disfrutaría mucho ver a todas esas familias siendo quemadas vivas odio y envidio a todos esos chicos de familias acaudaladas tengo que ser despiadado con ellos mi única esperanza de ser digno es tener novia y vivir la vida de gratificación que deseo es curioso josé monel repasando la documentación y llega un punto que él se obsesiona a partir de ese momento con los sorteos de lotería sí porque pensaba que esa era la única opción para poder hacerse millonario multimillonario y así tener a las chicas más a su alcance por eso comenzó a jugar casi a diario demás en de manera bastante obsesiva y además decía que la suerte le acompañaría y que ganaría el premio más alto él estaba convencido de que el destino se lo debía nunca ganó ningún premio ni grande ni chico ninguno su mayor palo fue además cuando invirtió 700 dólares en un sorteo él estaba convencido de que le tocaría y en su blog volvió a hablar del asunto diciendo lo siguiente mientras invertía ese dinero imaginaba todo el sexo que iba a tener con mi hermosa novia modelo una vez que me convirtiera en un hombre rico ahora que no me ha tocado no tengo nada por lo que vivir voy a ser virgen y marginado para toda la vida tengo que empezar a hacer planes y prepararme para el día de la retribución sus planes entonces cambiaron comenzó a ahorrar consiguió ahorrar 5 mil dólares y a finales de 2012 compró armas de fuego y munición después acudió en varias ocasiones a un campo de tiro de california donde se entrenó en el uso de las armas y la puntería sobre sus planes elliot contó en su blog tengo en mente el día de la retribución estas son las armas que usaré como venganza contra mis enemigos no puedo creer que mi vida haya ido en esta dirección pero aquí estoy practicando con pistolas reales porque planeo llevar a cabo una masacre estoy armado y me invade una sensación de poder jose monuel cuál era el plan que tenía pues básicamente hacer daño la palabra clave sería matar elliot hablaba de acuchillar de cortar gargantas de dar golpes en la cabeza con un martillo de torturar a las personas con una vida sexual estable o simplemente gente con atractivo físico era una forma de causar en los demás el dolor que él sufría desde su infancia quería matar al mayor número de personas que le fuera posible en ese entorno de islavista cuentan las crónicas que hubo un acontecimiento a mediados de 2013 que pudo haber sido el detonante de la masacre si sino el detonante al menos fue otro paso más hacia el caos que iba a crear en breve sucedió el 20 de julio de 2013 elliot asistió a una fiesta en la que intentó flirtear con un par de chicas los muchachos que estaban allí se dieron cuenta al reconocerlo y rápidamente fueron a por él y lo empujaron hasta sacarlo de la vivienda elliot se percató de que se había dejado dentro unas gafas de sol y entonces regresó pero de nuevo fue rodeado por los agresores que esta vez lo llevaron una zona apartada y le dieron una paliza mientras lo insultaban elliot volvió a casa jurando que mataría esos jóvenes y que después se suicidaría hay un pasaje importante y es cuando los propios padres de elliot llamaron a la policía para explicarles que su hijo había publicado vídeos en los que amenazaba con asesinar este punto es muy importante pero por desgracia los agentes no le prestaron mucha atención fue el 30 de abril de 2014 la policía acudió a la casa comprobó que el muchacho poseía armas y que efectivamente había publicado en su canal de youtube unos vídeos amenazantes pero cuando elliot les dijo que era una simple broma la policía lo creyó y lo dejaron pasar faltaban sólo tres semanas para la masacre en elliot roger comenzó a nacer también un odio inmenso hacia las parejas interraciales odiaba a los negros a los asiáticos e incluso a los hispanos llegó a decir como puede un chico negro ser capaz de conseguir que se fijen en una chica blanca y yo no yo desciendo de la aristocracia inglesa y él de una raza de esclavos las mujeres son como una plaga no merecen tener derechos las mujeres son viciosas malvadas animales bárbaros y merecen ser tratadas como tales si pudiera pondría en cuarentena o en campos de concentración a todas ellas voy a atacar a las chicas que representan todo lo que odio en el sexo femenino josé manuel había alguna chica en concreto a la que odiara por encima del resto si había una a la que rondaba desde que era un niño ella se llamaba moned moyo era una rubia guapísima que siempre había rechazado a elliot ya siendo ella adolescente empezó a trabajar como modelo él la podaba en sus textos y perdona la expresión puta malvada moned aunque ya ni se acordaba siquiera de elliot fue en cierto modo otro de los detonantes de la aberración que cometió poquito después el día antes de la masacre elio roger publicó un vídeo youtube donde advertía de lo que iba a hacer qué cosas destacarías de ese mensaje que dejó en internet pues en ese vídeo decía cosas como las siguientes la matanza tomará la calle y mataré a cada persona todos esos chicos populares que viven con sus vidas hedonistas de placer mientras que yo llevo una vida solitaria me miraban mal cuando intentaba integrarme con ellos ahora me trataban como un ratón y ahora seré un dios comparado con ellos serán animales son animales voy a matarles como animales y a todo aquel que se lo merezca solo por el crimen de vivir una vida mejor que la mía los chicos populares nunca me aceptaron ahora van a pagar por ello cuáles fueron sus primeros pasos elliot comenzó la matanza en su propio apartamento de estudiante que compartía en aquel momento con tres compañeros en sevilla roat eran tres asiáticos llamados chen juan xor chen y david juan a eso de las 21 27 empezó a apuñalarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones con un machete afilado y aprovechando que estaban dormidos después salió a la calle y paseó hasta el embarcadero norte donde comenzó a disparar a todo aquel con el que se cruzaba aquel tiroteo acabó con varios heridos entre ellos una pareja que paseaba de la mano y con la muerte de dos chicas catherine cooper y verónica weiss bueno además de disparar elliot usó un vehículo como arma para atropellar los peatones si él iba atropellando los transeúntes con el bmv cupé de su padre y a la vez disparándoles desde la ventanilla y dejando a su paso un reguero de heridos la policía como es lógico acudió rápidamente e incluso se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y el joven asesino de hecho elliot recibió un disparo que le produjo una herida grave en la cadera y el ataque acabó cuando el muchacho se estrelló con otro coche y su vehículo quedó detenido en ese momento tocaba cumplir la otra parte del plan sabiendo que estaba acorralado y que sería detenido y encarcelado elliot roger apuntó a su cabeza con las dos pistolas y disparó a la vez con ambas manos cuando la policía llegó ya estaba muerto el balance fue terrible más de 30 heridos algunos de gravedad seis muertos uno por disparo y otros por atropello y un suicidio los seis asesinados como era de esperar eran estudiantes de la universidad de california el expediente de esta noche pone sobre la mesa un asunto polémico el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y el uso de ellas contra compañeros de estudio el último caso que hemos conocido ocurrió el pasado 18 de enero en el colegio americano de monterrey en méxico un estudiante de secundaria de 15 años disparó contra varios alumnos dejando gravemente heridos a tres de ellos y a su profesora vamos a conocer algo más sobre este suceso para ello he invitado a gabriela tanguma ella es periodista mexicana gabriela buenas noches y bienvenida a cope muy buenas noches adolfo un gusto estar contigo y pues si tal como lo comentabas recordar esta masacre esta tragedia ocurrida en un colegio de monterrey el colegio americano del noreste que sacudió e simbró a la sociedad neolonesa recordemos fueron tres menores de edad y una maestra los que en ese momento resultaron lesionados al interior de un salón de clases de este colegio particular ubicado en la ciudad de monterrey nuevo león con un compañero un compañero de ellos un menor de 15 años de edad quien se habría introducido al salón de clases con un arma de fuego en la mochila en la historia aquí en nuevo león se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación en todo méxico incluso pues en otros países del mundo este estudiante después de haber disparado contra su maestro y sus compañeros atentó contra su vida finalmente falleció horas después toda esta información fue confirmada en ese momento por las autoridades de nuevo león el gobernador jaime rodríguez calderón fue el que dio la noticia de que el joven había perdido la vida en tanto el vocero de seguridad estatal el señor aldo afasi y suazua eh dio información al respecto de los papás los papás de este jovencito que detona toda esta tragedia quienes finalmente decidieron incluso donar los órganos fue un arma calibre 22 la que tomó el estudiante de 15 años para primero amenazar a sus compañeros y enseguida disparar a la maestra y a otros los compañeros más estos hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana en el colegio americano del noreste esto está ubicado en una colonia eh de buen nivel económico al sur de la ciudad fueron cuerpos de auxilio de la cruz verde y cruz roja así como personal policiaco los que acudieron al lugar de los hechos eso fue ya hace más de tres meses estimado adolfo la historia pues lamentablemente tuvo un final trágico para algunos y feliz para otros porque te comento esto sí porque pues de los lesionados afortunadamente dos de ellos pudieron recuperar su salud lamentablemente la maestra la maestra de este salón de clases perdió la vida se conoce las causas es decir había antecedentes este chico utilizó internet para comunicar algo fue una reacción completamente improvisada que se sabe de esto realmente la autoridad ha sido muy hermética al respecto las versiones que circularon aquí en nuevo león relacionaron el ataque con la organización de redes sociales de grupos de grupos de facebook trascendió la legión col que tiene varios grupos bajo este nombre en la red social desde donde supuestamente se había organizado el ataque incluso se alcanzaron a filtrar publicaciones de este grupo legión hol en donde presuntamente la cuenta de facebook de este jovencito del cual omitimos su nombre por respeto pues a los datos personales que nos marca la ley mexicana para los menores de edad trascendió la cuenta de facebook de este jovencito en donde señalaba justamente esto estaba dispuesto a realizar el ataque que ya había lo había anunciado a sus mismos compañeros y que lo iba a cometer al día siguiente que dijo la autoridad bueno la secretaría de gobernación del país descartó estos hechos descartó que grupos de redes sociales hayan estado detrás del atentado ocurrido en la escuela privada la secretaría del interior señaló que pudiera tratarse de una campaña orquestada para causar miedo e incertidumbre entre las familias y pacadas con esto ocurrido en monterrey la policía cibernética anunció una investigación para trabajar con la identificación de ambos grupos porque se mencionaba la legión hol y también a la secta científica y también estuvieron investigando hasta que pudieran incitar a la violencia entre niños y jóvenes en ese momento era todavía a finales del mes de enero se encontraron acerca de 10 grupos de la región en la red social y se puso bajo investigación acerca de 13 perfiles de la red social este comentó los cibernautas y llegaron al ataque a grupos de red social sin embargo la autoridad lo descartó gabriela una pregunta me decías que hubo una enorme repercusión mediática de este asunto en tu país este suceso ha abierto algún debate sobre la seguridad en las escuelas el manejo de armas por parte de jóvenes allá en méxico sí definitivamente definitivamente tal vez no tanto como debería pero sí en lo primero que padres de familia externaron en su deseo de que regresaran los operativos mochila te cuento operativo mochila en nuevo león son medidas de seguridad en donde elementos de proximidad visitan las escuelas ponen unas mesas y allí llevan los alumnos sus mochilas y revisan una por una esto para descartar que ingresen con armas de fuego o armas soportantes este tipo de medidas se tomó un par de años atrás pero ante el reclamo de los padres de familia por la violación a los derechos humanos de los menores se suspendieron bueno pues después de ese incidente se retomó la medida pero solamente en algunos planteles las organizaciones de derechos humanos pidieron que se respetara los menores y que no se utilizara el operativo mochila te puedo decir que ahorita no se aplica de manera generalizada sino solamente algunos municipios algunas ciudades en planteles muy específicos y por supuesto con los los las escuelas que lo piden y tienen el el operativo mochila aparte de eso hemos tenido lamentablemente reacciones en otras escuelas de nuevo león recientemente en el mes de marzo un alumno ingresó a su salón de clases con un arma hechiza no era un arma formal y yo bueno afortunadamente fue delatado por sus compañeros llegó la autoridad y retiró el objeto pero si hay todo un debate sin duda creo que todavía falta falta discutir y sobre todo tomar acciones más contundentes al respecto a los gabriela tanguma periodista compañera gracias por atenderme gracias y buenas noches muy buenas noches volviendo a la historia de elio roger josé manuel me imagino que un suceso como este tuvo una enorme repercusión en eeuu si fue un acontecimiento como es lógico muy mediático aunque eso sí el vídeo de elio en el que avisaba del suceso de esa masacre fue borrado de la red y los medios de comunicación fueron bastante cautos y no lo emitieron lo que querían era evitar que otros jóvenes se animaran a hacer lo mismo y a nivel político el gobernador de california jerry brown que aún lo sigue siendo por cierto dijo estar triste por aquella tragedia que no tenía sentido alguno y como es lógico la universidad lanzó un comunicado que decía lo siguiente nuestra comunidad universitaria está conmocionada y entristecida por los hechos ocurridos ayer por la noche en la cercana comunidad de isla vista nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias que están de duelo y también la familia de elio se unió a las condolencias mostrando solidaridad con los que estaban sufriendo aquellas muertes aseguraban estar llorando de dolor con el corazón roto por saber que elio había causado esa tragedia un auténtico infierno en la tierra se llevó a cabo algún tipo de homenaje a las víctimas de la masacre de isla vista si se realizó uno a la noche siguiente el 24 de mayo y se hizo una ceremonia en isla vista a la que asistieron más de 20.000 personas con velas encendidas y muchos de ellos eran estudiantes universitarios y la propia universidad cerró sus puertas el 26 de mayo en señal de luto el funeral de las víctimas tuvo lugar el 27 de mayo fue multitudinario y se llevó a cabo en el estadio harper bueno como siempre ocurre en eeuu supongo que a partir de ese momento se abriría el eterno debate sobre la posesión de armas claro esta masacre fue una especie de toque de atención sobre ese polémico asunto del control de armas y sobre la facilidad de llevar una encima el senador de connecticut richard blumentham dijo que la tragedia sería un impulso para que se crearan medidas eficientes para mantener esas armas de fuego alejadas de las manos de gente peligrosa y hubo una queja importante la de doris fuller del centro de defensa del tratamiento ella recordó lo siguiente en este caso las señales de alerta eran tan grandes que los padres del asesino habían llamado a la policía y sin embargo el sistema había fallado como dejó claro la bloguera las y green la masacre de isla vista era un ataque misógino un ataque contra la figura de la mujer aunque elliot mató a más hombres que mujeres aquel 23 de mayo de 2014 el trasfondo era igualmente misógino él odiaba a los hombres porque le robaban las mujeres que creía que le pertenecían elliot roger estaba convencido de que tenía derecho a disfrutar de las mujeres simplemente porque le gustaban si ellas no daban su consentimiento él se creía con el poder moral de castigarlas de castigarlas y de náy en interno al final al final al final ustedes me negaron una vida feliz ahora yo les voy a negar la vida es lo justo las odio a todas la humanidad es un crisol de especies libres si yo tuviese el poder nada me detendría reduciría cada individuo a montañas de calaveras y ríos de sangre con razón merecen morir y ser eliminados y lo haré está claro un desequilibrado absoluto